Me piden escribir, no sé qué escribir, me piden hablar, no sé qué decir, mis sentidos para esto no están. Mi alma exige contar, mi alma exige cantar, mi alma exige hablar sin hablar. Me ahogo en un río de violencia y de rencor, quisiera ver todo con claridad y poder tranquilamente respirar. Y estoy hecho de panela, arepa y pan, guiado con hambre, frío y necesidad. No soy tan solo, una vida más. Yo soy la paz y la esperanza de la humanidad. Hoy más que nunca debemos alzar nuestra voz, lograr que los dones se unan para cantar libertad, libertad, libertad. Alguna vez mi abuelo me contó su triste historia y una gran lección. Las balas nunca fueron y serán la solución. Me dijo que en medio de la guerra y el dolor no debía morir alzando mi voz. Mi madre desde niño me enseñó que la indiferencia y la crueldad solo pueden llevarnos a la desigualdad. Hoy más que nunca debemos alzar nuestra voz, lograr que los dones se unan para cantar libertad, libertad, libertad. libertad, libertad, libertad. despierta, busca la luz en tu interior. esa fuerza vital, que siempre estuvo en ti. Permítete soñar Con una nueva Colombia Siente Ríe Lucha Y sé feliz Hoy más que nunca Debemos alzar nuestra voz Lograr que los dones se unan Para cantar libertad Hoy más que nunca Debemos alzar nuestra voz Lograr que los dones se unan Para cantar libertad 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 En esta simple realidad Vemos una triste verdad La violencia de un doméstico ser Ante la delidad de una mujer Eres delicada Como un vaso de cristal Eres mariposa Que en el mundo hay que cuidar Libertad Eres tú la dama Que en el cielo se creó Solo hay que quererte Sin buscar explicación Eres tú mi amiga Mi novia Mi amor Cielo fue muy sabio Del costado te sacó Debajo de mi brazo Para darte protección Solo hay que quererte Sin buscar explicación No la tires No la lances Déjala caer Tus palabras Tus ofensas Hacia la mujer No la tires No la tires No la lances Déjala caer Tus palabras Tus ofensas Hacia la mujer Muestrale malo Sana su dolor Solo con tu amor Que Dios te encargo No la tires No la lances Déjala caer Tus palabras Tus ofensas Tus ofensas Hacia la mujer No la tires No la lances Déjala caer Tus palabras Tus ofensas Hacia la mujer Tus palabras Tus ofensas No la tires No la lances Déjala caer Tus palabras Tus ofensas Hacia la mujer No la tires No la lances Déjala caer Tus palabras Tus ofensas Hacia tu mujer ¿Hasta cuándo un golpe da y así una mujer lástima, creando en ella temor, matando su propio amor?